¡Suscríbete al canal! La noche de Álvaro, Belén, he cogido tu sitio y Pau ahí detrás Y estamos yendo a desayunar y de ahí Álvaro se irá a trabajar Nosotros nos iremos al aeropuerto y ya en Chicago será una etapa cerrada en nuestra vida Ya ves de verdad, tío, cuántas cosas aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hemos venido a coger pizza al sitio este de las pizzas gordas de Chicago, el giordano, y la vamos a llevar a casa. Esta es la pizza típica de Chicago que es como gordita, mirad, es como casi tres dedos, Y la única diferencia es que antes siempre nos pedíamos la de carne Y ahora la hemos pedido de espinacas y queso Pero mirad que buena pinta, que ilusión, eh ¿Verdad que ilusión? ¡Tío!